Época navideña, época de amor, de reflexión y de unión familiar y en Viva y Linares no quisimos estar ajenos a esta celebración y es por eso que vinimos a hablar con la senadora Jimena Rincón para hacer las paces y que estemos bien. Por eso le trajimos un pequeño regalito que espero nos reciba. Los entretelones, la entrevista con Jimena Rincón y mucho más lo encuentras en la nota de Viva y Linares. Viene llegando la senadora electa Jimena Rincón, vamos a ver si va a querer conversar con nosotros porque recordemos que tuvimos un pequeñísimo robo en la primera vuelta. Que no ha abandonado nunca la región. Pero está conversando con la gente en este momento. Quiero que nos dé la visita, ¿cómo se hace? Para dejar el poder, para darse el tiempo, para descansar, para dejar toda esta horáquina, para dejar los tiempos buenos y malos. Lo que pasa es que yo tengo más que ambición o amor por el poder, tengo compromiso con el servicio público y llevo 24 años como senador. Es tiempo que vengan otras personas que puedan no solamente hacer lo que yo hago, hacer algo mejor todavía. ¿Senadora, si entre los le podemos entregar ese ato a ser un candidato o otro político? Yo creo que hay algunos que les gusta esta cuestión en exceso y creen que la vida no existe fuera del poder político. Está hablando por teléfono, quizás es un viejo truco, un viejo truco. Lamentablemente usted para sus aspiraciones no salió electo senador. ¿Hay algún tipo de autocrítica que tenga que hacer en este momento? Bueno, las encuestas pueden haber fallado, pero que fallen cinco encuestas de todos los partidos políticos en que me daban electo como senador e incluso me daban primera mayoría, es un fenómeno muy especial. He consultado a algunos analistas políticos y esos analistas me dicen, tú eres una persona muy transversal que prácticamente no tiene rechazo. Y como esta elección se polarizó, la gente votó rojo o votó azul, aunque le gustaba el candidato Tarudo. ¿Cree que el tema, el problema con Carlos Gajardo influyó en algo en su candidatura? No, eso no influyó en nada. Esas fueron operaciones políticas, pero que no influyeron en absoluto. Aquí en Linar hay gente que lo conoce, pero la gente me conoce a mí también, así que no, eso no tuvo ninguna importancia. Mucha gente critica la falta de renovación en la política. Y yo creo que en parte le puede tocar a muchos políticos que han estado presentes por muchos años en el ámbito político nacional. ¿Qué le podemos responder ahí? Que la vida es comarjona, es una amalgama perfecta entre experiencia y juventud. Senadora, senadora, senadora. Venimos a conversar solamente, le traemos un pequeño presente, un regalito. De Navidad. De Navidad, claro. Estamos en sentido pascuero, soy el lotero pascuero. Ahí vemos cómo va el alcalde Mario Mesa, escoltado por toda la prensa local, ahí cuchicheando con la gente de otras radios. Lo llevan prácticamente abrazado al alcalde, mira ahí, al lado de Panchito Durán también. La misma firma de los cheques. Mira cómo posa esa sonrisa, la misma del cartel. Como pasó el del mes pasado, yo le comenté que ustedes me habían abandonado, pero yo no lo hice con una percepción personal, lo que pasa es que nosotros somos un medio al cual recoge la opinión de la gente. Te ha quedado claro que no había esa sensación de abandono, de hecho creo que gané prácticamente en todas las comunas. Creo que la mayoría de los candidatos al Senado trataron de instalar esa percepción como un argumento para lograr que no me respaldaran y los respaldaran a ellos. Igual usted acá en nuestra provincia sobre todo perdió casi 10.000 votos en comparación al 2009, ¿a quién lo avala eso? Dos cosas, no te olvides que en aquella época la elección era obligatoria y yo creo que el gran factor dice relación con aquello. ¿Qué prevé usted para los próximos ocho años? Yo me voy a concentrar, no sé si te lo dije en su minuto, pero mi trabajo... Ya, vamos al tiro, vamos al tiro, vamos al tiro, vamos al tiro, vamos al tiro. Mi... sí se puede, en todo el país, los candidatos presidenciales, el propio Piñera lo hace. Bueno, esas son las flores que nosotros les regalamos. ¿Puedo inmortalizar al momento con una selfie, por favor, protocolar? Ah, antes de que se me vaya, un último regalito que le tenemos. Le vamos a regalar un stick fit para que se nos pegue a la región y no se nos vaya, por favor. Acá estamos con el alcalde Mario Mesa, o mejor dicho, Zulander, ¿podría ser? Mario Mesa, nomás, compadre. Queremos ver qué tan seguro estás con el tema de tu candidato. Todos sabemos quién es, no podemos decirlo porque estamos en un local de votación. Pero postemos algo, si sale tu candidato, Vía de Linares le hace una nota a la municipalidad totalmente gratis. Si no, te vamos a necesitar de notero en una nota de Vía de Linares. ¿Hagamos la apuesta? Cantado del mundo. Perfecto. Te teníamos un par de regalos. El primero, una lupa para que empieces a investigar en tu grupo de WhatsApp, que tiene algunos medios, gente tránsfuga y metida. Se filcha información. Sí, no, ahí para que investigues con la lupa. Se filcha información por los grupos de WhatsApp. Tenemos otro regalo acá, que esperemos que te guste mucho. Pero no, esperate, no es para ti, es para tus amigos de DRN, va ahí para que se lo dejen. Le voy a decir a la directiva regional y distrital de renovación que con mucho grado tenemos este bus. Los deseos para este fin de año, ¿cuáles son? No, buena onda para todos los linareses. Mira, cualquiera sea el resultado, el día de mañana usted y yo tenemos que continuar trabajando. Intentemos ser felices en buena onda y este clima de polarización que existe, esta facilidad para criticar en las redes sociales, no construye absolutamente nada. La gente que critica de esa manera, lo más probable no está sufragando hoy día en estos procesos electorales. Muchas gracias, Mario. Oye, que no se te olvide lo de las bolsas plásticas. ¿Cuándo las vamos a eliminar? Fíjate que tuvimos una reunión con todos los empresarios de las grandes cadenas de supermercados. Nos reunimos el 4 de enero a contar de las 20 horas. Enero y febrero va a ser un plan de acción comunicacional para dar a conocer cómo la vamos a implementar y en marzo Linares va a tener eliminación de bolsas plásticas. Perfecto, eso, mancho. Me gustó mucho. Gracias, Mario, por la entrevista. Ahí está Mario Mesa para Vida Linares. ¡Gracias! ¡Gracias!